La capital musical de Colombia será la segunda versión del Ibagué Film Festival. Este año el Ibagué Film Festival tendrá algunas actividades nuevas, entre estas vamos a contar con una rueda de negocios para el sector audiovisual que va a estar de forma permanente en el panóptico de Ibagué. Vamos a tener también la invitación a películas que provienen del país de República Checa, tenemos también películas de Francia y tenemos también películas chilenas, son los tres países que este año están invitados de honor al Festival de Ibagué y vamos a tener unos procesos de formación abiertos a todo el sector audiovisual en distintos temas. Estos talleres son gratuitos y toda la información la pueden consultar desde esta semana en la página de la alcaldía y también en el sitio del Ibagué Film Festival donde está la programación específica día tras día y de los talleres que se van a impartir. Vamos a tener también la participación muy activa de los niños y niñas y jóvenes que hacen parte de los distintos semilleros de audiovisuales de Simifarte, sobre todo aquellos que están ubicados en la zona rural, para ellos y para el público vamos a tener distintas programaciones para que los niños muestren sus producciones y también puedan tener la posibilidad de asistir a proyecciones especiales en estos lugares. Vamos a tener también conferencias con invitados nacionales y esperamos que este año la ciudad participe de manera en todas las actividades del Ibagué Film Festival.